Enseñame tus camisetas Enseñame tu video de tu colección de camisetas A la dirección que os dejaré en la descripción Esa dirección de correo Así que sin más os dejo con la colección de Laura Un saludo para todos y nos vemos en una próxima Soy Laura y os voy a enseñar mi colección de camisetas La primera es una de las primeras camisetas que tuve Es de Roberto Soldado y de mi equipo favorito que es el Valencia Está muy chula Aunque los parches se han quitado un poquillo Pero bueno Está genial Pasamos a la siguiente Que es de Manchester United También de algunas temporadas Con los parches de la Premier No es original por eso os ha quitado un poco La serigrafía Es de Juan Mata que es uno de mis jugadores favoritos Y nada vamos a por la siguiente Esta camiseta también es de Juan Mata Para variar También la serigrafía está hecha polvo Pero ya no me la pongo casi Porque si no se va a fastidiar más Con los parches de la Premier Y vamos a por la siguiente Esta es de la selección española A ver, queda tiroto Con el parche de Campeones del Mundo Con el 8 que es mi número favorito Y tiene mi nombre Muy bonita La siguiente es del Mundial de 2014 Que bueno, no tenemos muy buenos recuerdos de este Mundial Como muchos sabréis Con el parche del Mundial O del Mundial, sí, de Campeones del Mundo Los parches del Mundial de 2014 Y este Y no tiene nada por detrás Es muy bonita también Con este color fluorescente Las siguientes del Valencia También Tengo muchas del Valencia Esta es original Con los parches de la Liga Y tiene un jugador Que es de mis favoritos Un grandísimo Defensa De los mejores que hemos tenido en el Valencia Y es Nicolás Otamendi Con el 23 Se tienen que haber quedado más temporadas Pero bueno La siguiente Es una camiseta histórica Que es la de la Eurocopa de 2012 Con el 13 De Juan Mata también Aquí tenemos la leyenda No sé si se estará reviviendo bien Pero bueno Y Juan Mata también La siguiente Es la segunda equipación De la camiseta Que he enseñado antes Tiene un color muy bonito Naranja fluorescente Con 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 esta azul Que le queda muy bien Los parches No tiene nada por detrás Además que la publicidad De Gold Television Y Estás Esustado La siguiente Es la primera camiseta Que tuve de fútbol Del Valencia También Para variar Con el parche De la Liga No tiene Nada por detrás Es muy sencilla Pero está guay La siguiente Es de Adiexpress Que Papadri me ayudó A conseguirla Que es de Bélgica Una de mis selecciones Favoritas Tiene un color muy bonito No tiene número Está muy bien lograda A ver si Así Enseñándola Muy bonita La siguiente Es una Reedición Que Bueno Reedición No sé Que sacó Adidas De Esta camiseta De Alemania Con el cuello Muy bonita No tiene nada Por detrás La siguiente Es una camiseta Preciosa Del Rayo Vallecano Tiene un color Muy bonito Con el parche De la Liga Y por detrás No tiene nada La gesto De Solidaridad La siguiente Es otra De mis selecciones Favoritas Que es Alemania No Que me equivoco Es Argentina No sé De qué temporada Será Muy bonita Me quería poner Messi Por aquí Pero Pero no tuvo oportunidad A ver si Puedo La siguiente Es una camiseta De esta temporada Que es De H.G.I. Que es De Manchester City Con este degrado Tan bonito Y por detrás Tiene un jugador Que en el Valencia Dio mucho de sí Y es David Silva Con el 21 También es uno De mis jugadores Favoritos Aquí podemos ver Lo del City Muy 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 bonita La siguiente Es una camiseta Que a Gandia Alguien me encantaría Y es la segunda Equipación De Alemania Ay Por favor Como me voy a equivocar De Del Valencia Es muy bonita Con este naranja Fluorescente Es original Parcha de la Liga Es precioso Ay que se ve Ah si se ve mejor Con el murciélago Y pone ahí Lo de La fecha De fundación Del Valencia 1919 La siguiente Es una camiseta Que a mi me encanta Que me la compré En Valencia El primer día Que pise en Estalla Y es La sillera Es preciosa Es original Y por detrás Tiene un jugador Que Que yo le tenía Muy Muy en los altares Y bueno Pues ahora Empieza a salir En el Barça Y es Paco Alcácer Que bueno Le deseo Lo mejor En el Barça La siguiente Es una camiseta Que me compré El verano pasado En Sevilla Y es del Betis Con un jugador Que también estuvo En el Valencia Que también es De mis favoritos Que es Joaquín Con el 17 Con los parches De la Liga Aquí Y de aquí No tiene Muy chula Y la siguiente Es de un equipo Que ha ascendido Este año Por primera vez A la primera división Española Y es del Leganés Que me pilla Cerca de donde vivo Que es Valde Moro La publicidad Parche de la Liga Y por detrás No tiene nada Tiene aquí Los de sentimiento Pepinero Está muy bien Y la siguiente Es una camiseta Que bueno Este año No ha dado Muchas alegrías A la selección Española Y es La segunda equipación A mi me encanta Es una típica Camiseta Con el AMA Solo la odios Muy bonita Con los triangulitos Y a ver si os podéis imaginar Quién es El que estamos detrás Y es Paquito Alcácer Y bueno pues nada Eso es todo Espero que os haya gustado Un saludo Adiós ¡Suscríbete!